Hola Snaps, estoy entrando a Cristianas Closet, aquí en Camino Oriente, para grabar el segmento del Snaps de Cristianas Closet. Hello. Hola Vale, bienvenida a Cristianas Closet. Gracias chicas, ¿dónde está la Cri? ¿Dónde está la Cri? Hey Vale, bienvenida. Hola Cri. Hoy vamos a hablar de uno de mis temas favoritos, espérense que ya la Cri les va a contar todos los detalles. Hoy vamos a estar hablando sobre accesorios, cómo lucirlos, qué es lo que queda bien con qué, qué es lo que no, todas las reglas. Ok, si hablamos de accesorios, en Cristianas Closet hay una variedad increíble, miren qué divina que está esta pulsera y en general todo. Hoy vamos a estar hablando sobre los aciertos y los desaciertos. Empezamos con el primer desacierto en los accesorios y para eso la Vale va a ser mi modelo de dinero. Muchas veces nos queremos cargar de accesorios, va a estar utilizando un collar grande, uno arete grande y para el colmo un brazalete grande, todos son bellos. Entonces la recomendación es si va a utilizar un collar grande, usa aretes discretos y poder de pronto utilizar un brazalete. Espero que hayan quedado claro, esto no se hace, es demasiado. Cuando utilizamos vestuario con estampado, tampoco es recomendable sobrecargarnos, nuevamente me estoy sobrecargando aretes grandes, voy a grandes. Lo ideal en este caso es eliminar el collar, dejar el punto de atención que sea el estampado del vestido y simplemente combinarlo con unos aretes grandes. Las perlas siempre son un clásico que no puede faltar en nuestro armario, perfectas para combinarlas para eventos ejecutivos o bien todo lo que es accesorios con brillo como esto que les estoy enseñando son ideales para utilizarlo en la noche. Recuerden, brillo para la noche únicamente. Los estampados los combinamos y en la parte inferior hay estampado, en la parte superior color sólido y lo amarramos los colores con este tipo de accesorios. Y a este yo le llamo el Rincón Nica de Cristianas Closet, tenemos accesorios de Estefan, Camino Nuevo de la Chureca, Nanda Mousse y por supuesto Modarte. Hemos llegado al final del segmento, espero les haya gustado, recuerden que tenemos Whatsapp, también envíos a toda Nicaragua y nos encuentran aquí en Camino Oriente, contigo el supermercado Habla Colonia, hacemos envíos a toda Nicaragua hasta la puerta de su casa por Whatsapp. Besos. Solo por Voz TV, el canal del orgullo nicaragüense.